Bueno, estamos viendo entonces importante información, pero vamos a cambiar ahora de tema porque tenemos que contarles sobre un evento que se va a realizar. Es un evento muy importante en nuestro país. ¿Y quién nos va a hablar al respecto? El doctor César Bazán Naveda, que es el presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Notarios de nuestro país, y nos va a hablar sobre este Congreso Internacional, que todavía es en el 2013. Doctor Bazán, ¿cómo está? Buenos días. Pero nos trae la noticia calientita porque está recién llegado de Marruecos donde se ha definido este tema. Sí. Cada tres años el notariado mundial realiza congresos en los cuales nos reunimos los notariados de todo el mundo para tratar temas de carácter jurídico notarial, que es de importancia nacional para nosotros y nacional para cada uno de los países que participan. Normalmente asisten entre 2.000 y 3.000 notarios y este año hemos hecho una campaña para que el Perú pueda ser elegido a la próxima sede mundial de notariados. Esta noticia no solamente es importante porque de alguna manera va a revalorar la función, el papel del notario peruano, sino que también tengo entendido que va a generar solamente el evento 7,5 millones, más de 7 millones de dólares en ingresos. Claro, nosotros calculamos por lo menos unos 3.000 notarios que van a venir porque China, se ha incorporado la Unión Internacional del Notariado Latino, Japón, Corea, una serie de países que fácilmente darían una cuota de esa o de repente mayor. Más acompañantes van a ser unas 4.000 personas que puedan estar en el Perú durante casi una semana y eso nos genera en viajes, en alimentación, en hoteles, en transporte, más o menos entre 8 y 10 millones de dólares creemos en total. No, claro, si estábamos revisando la información que es una cita de tal magnitud que incluso es comparable con motivos como el encuentro de la PEC que se realizó hace poco tiempo, el de la Alcúe, ¿no es así? Sí, si toma usted en cuenta que hoy día son mil personas reunidas en el CADE, nosotros vamos a ser tres veces más grande que eso. Ahora, tengo entendido, para esa elección de nuestro país como sede de esta Junta Internacional de los Notarios, se ha tomado en cuenta, imagino, que la clima de estabilidad económica de nuestro país, social, ¿qué actividades extraprotocolares o curriculares se están pidiendo ya para la reacción de este certamen? Bueno, una gran ayuda para la elección de Perú ha sido que económicamente nuestro país ya es estable, estamos en plena labor de crecimiento, estamos muy bien ubicados en Sudamérica, tenemos un aeropuerto que en realidad es el intermediario para cualquier parte de Sudamérica y del mundo en general, y el nivel también de capacitación que los notarios hemos llegado a alcanzar. Me han acompañado a Marruecos aproximadamente 60 notarios de Perú, y ha sido una de las delegaciones más importantes y con mucha actividad. Hemos participado en todas las ponencias, hemos hecho exposiciones a nivel mundial, y estamos tratando de dejar en alto no solamente el nombre de Perú, sino el fortalecimiento del sistema notarial mundial. Por supuesto, y en ese sentido, bueno, viendo un poco lo que ha sido este último congreso, ¿cuál es? Podrían ser, es un poco precipitado, pero un poco los temas más saltantes que se tocarían en este próximo congreso, debe haber todo un equipo enorme trabajando si es que vamos a recibir a tantos notarios de todo el mundo. Sí, la Unión Internacional de Notariado Latino es una organización que agrupa a las dos terceras partes del mundo, y hay una comisión internacional permanente que se refiere a los eventos, a los congresos. Ellos van a determinar los puntos que vamos a tratar en el próximo congreso. Por ejemplo, en este congreso que acabamos de terminar en Marruecos se ha tratado sobre el lavado de activos, la participación del notario en el favorecimiento de los climas de negocios, y otros eventos que pueden ser muy importantes. Entonces, a nosotros nos corresponde la organización, definir cuáles son los temas que vamos a tratar, le corresponde a la Unión Internacional. Pero en ese sentido, imagino que ya se están previendo algunos temas, al menos medulares, que de repente podrían tocarse. Sí, nosotros hicimos una propuesta de los temas que podríamos tratar, pero pusieron las cosas absolutamente en claro los miembros de la Unión. Son ellos, la organización mundial, la que va a determinar cuáles son los temas. Lo que sí, ya hay un importante movimiento de los notarios para organizar este evento, que es muchísimo más grande que lo que se ha venido realizando alguna vez en el Perú en materia de notariado. Entonces, por lo pronto a los notarios ya les he pedido que vayan aprendiendo chino, vayan aprendiendo francés, vayan aprendiendo italiano, alemán, porque vamos a recibir invitados de todo el mundo. Es un proceso de preparación realmente grande, yo creo que nos involucra a todos, también como profesionales, porque si se van a obtener ingresos tan importantes, ¿qué serían? Porque es una estimada de 7,5 millones de dólares, ¿cómo tenemos que prepararnos? Me acuerdo que cuando hicimos incluso lo de APEC, al CUBES, empezaron a capacitar a los taxistas en chino, no solamente los que participan en el evento, sino todos los que pueden verse beneficiados al recibir a tal cantidad de personas. Claro, ya estoy visitando los locales que podrían albergar a plenarios de 3.000 personas. Eso significa movimiento hotelero, movimiento de alimentación, logística de abastecimiento, y en verdad es una tarea bastante grande. Titánica. Sí, pero tenemos tres años para organizarla. Por supuesto. Yo espero que de aquí al próximo año, en el mes de octubre, ya tengamos la planificación íntegramente hecha, y nos quede solamente formar las comisiones de desarrollo, porque hay que cuidar hasta el mínimo detalle, porque significa la impresión que se va a llevar el extranjero del Perú. Y el notariado, indudablemente, es una opinión muy importante en el mundo. Y esos encuentros son muy importantes, porque nos permiten intercambio de ideas y saber cómo se... Y lo más agradable a mí es que nuevamente el nombre de nuestro país se pone ante los ojos del mundo, como una buena y grata noticia. Por supuesto. Sí, como el centro del notariado mundial que vamos a hacer durante una semana. Bien, muchísimas gracias, entonces, doctor Bazán, por haber estado con nosotros, darnos detalles de este evento tan importante. Vamos a tenerlo nuevamente, seguro, porque vamos a continuar hablando todavía. Es en el 2013, pero era importante que nos diera la noticia que ya en este último Congreso Internacional del Notariado que se realizó en Marruecos se definió que nuestro país nuevamente será sede de un evento tan importante. Nuevamente, primera vez, ¿verdad? No, nuevamente me refiero en el caso de otros eventos de gran magnitud. Sí, eso genera para nosotros la obligación de hacer una preparación adecuada y la Organización Mundial prevé los pasos y nos va a ir controlando año a año cuál es el desarrollo que nosotros tengamos en la planificación. Bien, doctor Bazán, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Fuimos acompañadas del doctor Bazán, el decano del Colegio de Notarios de nuestro país. Ahora tenemos información ocurrida hace tan solo algunos minutos en el INSE, Carolina. Así es, a cargo de nuestro reportero José Luis Guasli. Vamos a ver de qué se trata.